Y como Washington dice, la charla de hoy, de esta tarde-noche, es Tú decides. Y Tú decides es lo que muchos hombres nos encantaría escuchar de parte de nuestras esposas. A mí me encantaría, se ve que lo demás la esposa nos lo deja opinar. O sea, sabiendo que la decisión que nosotros vayamos a tomar es la correcta, a nuestro humilde entender, y que esa decisión nunca jamás será cuestionada por nuestro cónyuge, y aún menos recordada por ella, siglos tras siglos, si no sale como nosotros queríamos, o si no sale bien. ¿Estás conmigo hoy acá? ¿Estás muy callado? ¿Muy serio? Las mujeres no lo dejan hablar. ¿Qué es lo que está pasando? Pero también podríamos hablar esta noche de quién tomó las decisiones en casa. ¡Qué silencio! O cómo tomar decisiones, pero también podríamos hablar de las decisiones de ella y las decisiones de él. Pero tenemos que entender que la palabra decisión deriva del latín y que quiere decir decidere, que quiere decir separar cortando. Significa determinación o resolución que se toma sobre algo específico. Por lo general, la decisión supone o un comienzo o poner fin a una situación. También consiste en una elección entre diversas alternativas. Todas nuestras vidas es decisión. Totalmente todo. Lo único que ninguno de nosotros pudo decidir fueron los padres que íbamos a tener. El país, la familia en la cual naceríamos, eso no tuvimos poder de decidir. Aunque, recién cuando estaba diciendo, muchos habrán pensado, si hubiese nacido en tal lado, si mi papá fuese, qué sé yo, el dueño de Microsoft o alguno de esos, ¿cierto? Pero eso no tuvimos decisión. No pudimos decidir nada de eso. Las demás son decisiones. Y las decisiones del pasado es el resultado de mi presente. Y las decisiones que empiezo a tomar esta noche, que empiezo a tomar a partir de ahora, van a marcar mi futuro. Hay decisiones que hice en el pasado, las cuales no puedo cambiar. Aunque muchos quisieran retroceder en el tiempo, ¿cuánto les gustaría a veces retroceder en el tiempo para cambiar decisiones que hemos hecho en el pasado? A muchos. Pero eso ya es imposible, ya es tarde. Ya nos casamos, tuvimos hijos, le dimos permiso a nuestras esposas para que su mamá venga a pasar un tiempito con nosotros. Grave error eso, ¿cierto? Ese error nos puede costar caro. Pero, por ejemplo, ahora que viene el Día del Amor, le puede regalar un viajecito a su suegra. A su suegra, qué sé yo. Asia, la muralla china podría conocer. Y ya que está en China, puede pegar un par de vueltecitas por ahí, ¿no es cierto? Es un regalo que uno puede hacer con buena intención. La vida es una suma constante de decisiones. Es como un viaje en el cual cada uno es el capitán de su propio barco. Y las maniobras tienen efecto en la vida real y en la vida propia y en la de la familia. Las decisiones son opciones que influyen en el presente y en el futuro. Diariamente nos enfrentamos, consciente o inconscientemente, a cientos de situaciones en las que tenemos que elegir entre varias opciones. Algunas son muy sencillas, como por ejemplo, elegir entre azúcar o sacarina para el café. Esa es una elección que tomamos y es muy sencilla. Otra elección podría ser, ¿qué plato voy a elegir cuando voy al menú? ¿Qué menú voy a elegir cuando voy al restaurante? Otras, sin embargo, son más trascendentales. Decidimos qué vamos a estudiar, cuántos hijos vamos a tener, dónde vamos a vivir. En determinados momentos, escoger entre una y otra opción nos cambiará la vida por completo. Cada uno de nosotros tuvo y tiene que hacer decisiones propias. Los egoístas van a basar sus decisiones sin importar las consecuencias, solamente se fijan en ellos mismos. Que me gusta, que me funciona mejor, que me da más placer, que me descansa. Y todo eso lo hace sin pensar en los problemas que puede ocasionarle a su cónyuge. No quieren reflexionar en las consecuencias que puede tener las decisiones que están tomando o los que van a tomar. Me contaron una historia de una joven que tenía que realizar un viaje y tenía que tomar la decisión entre ir en un taxi y un bus. Tienes que hacer un viaje y tienes que tomar una decisión, que tomo un taxi o un bus. Si tomo un taxi no hay problema, dijo la chica. Pero si tomo un bus pueden presentarse dos situaciones, que conozca a alguien o que no conozca a nadie. Si no conozco a nadie no hay problema. Pero si conozco a alguien en el bus, ya tengo dos opciones que se me pueden presentar. Que entablemos conversación o no. Si no entablamos conversación no habría problema. Pero si entablamos conversación ya van a presentarse dos opciones más. Que empecemos a salir o no. Si no salimos no hay problema. Pero si empezamos a salir se pueden presentar dos opciones más. Que me case o no me case. Si no me caso no hay problema. Pero si me caso ya se van a presentar dos opciones más. Que tenga hijos o no. Si no tengo hijos no habría problema. Pero si tengo hijos van a presentarse otras dos opciones. Que sea una mujercita, una hembrita o un varón. Si es una hembrita no habría problema. Pero si es un varón se pueden presentar dos opciones más. Que se lista en el ejército o no. Si no se lista en el ejército no hay problema. Pero si se lista pueden pasar dos cosas. Que el país entre en guerra o no. Si el país no entra en guerra no hay problema. Pero si entra en guerra van a presentarse dos opciones más. Que lo convoquen a ir a la guerra o no. Si no va a ir a la guerra no hay problema. Pero si va a la guerra pueden presentarse dos opciones. Que quede herido o no. Si no queda herido no hay problema. Pero mejor me tomo un taxi. Mejor me tomo un taxi. Las decisiones en la pareja y con la familia. Tienen que ser siempre bien pensadas. Nadie puede acostumbrarse a decir siempre que sí o siempre que no. Pues esto suele ser una falta de conocimiento. Inmadurez. Irresponsabilidad. Sobre todo lo que se está diciendo. Tampoco es una solución de tomar las decisiones a cara o cruz. ¿Cierto? Tenemos que entender que el matrimonio es un equipo. Y las decisiones que podamos tomar van a afectar al equipo. Un equipo tiene que conocerse muy bien para poder mantenerse unido. La pareja, nuestro equipo, significa unidad, complemento. Fidelidad, compromiso, propósito y apoyo mutuo. Y nuestro equipo, nuestra pareja, debe trabajar en esa unidad. Es imposible obtener buenos resultados cuando hay división o no hay disposición de trabajar en equipo. Y esto es lo que debemos evitar en nuestro matrimonio. La división. Estar unido no significa estar de acuerdo en todo, pero sí estar dispuesto a escuchar, reconocer y ceder cuando se vean mejores opciones para esa toma de decisiones. Como ya vimos en otras charlas, somos complementarios. Los hombres y las mujeres somos muy, muy diferentes. Y todas esas diferencias nos hacen complementarios, no incompatibles. En el equipo del matrimonio, las diferencias se complementan para formar un hogar balanceado y estable. Como dije antes, las fortalezas de uno son generalmente las debilidades del otro. Y viceversa. Tenemos que tomar decisiones y es bueno estar preparados, porque muchas veces no tenemos tiempo para pensar. Vamos en el carro, las luces ponen amarillos. ¿Qué hacemos? ¿Frenamos o aceleramos? Si frenamos no hay problema, ahora si aceleramos no hay problema. ¿Pero qué decisión tomamos? ¿Frenamos o aceleramos? La mayoría de las veces estamos apurados, así que le damos pie a fondo. Pero muchas veces pasa lo mismo en nuestro matrimonio. Nuestra esposa nos pregunta algo de repente y nosotros de apurado contestamos algo que no es correcto. Pero comencemos del principio, del momento en que decido comenzar una relación. Primero empezamos en nombre de la amistad. ¿Cuántos empezaron teniendo a sus amigas? ¿Cuántos conocieron a sus amigas? Yo siempre digo que yo perdí a mi mejor amiga el día que me casé con ella. Porque empezamos con, ya somos amigos, ya estábamos comprometidos y decían, no, no, amigos solamente. Y escondíamos el anillo porque estábamos comprometidos. Pero empezamos así con la amistad, ¿no es cierto? Comenzamos tomando decisiones ya desde la escuela. ¿Cuál será mi profesión en el futuro? ¿Cuáles serán mis amigos? ¿Con quién me pondré de novio? Y llega el momento culminante en el cual le pediré que se case conmigo. Esta es una decisión que marcó mucho, pues la promesa fue hasta que la muerte nos separe. O sea, el casamiento es para toda la vida. Llegamos de la luna de miel a nuestra nueva casa y pensamos que la luna de miel va a continuar por el resto de la vida. Que se guía por la eternidad y que todo lo que no estamos completamente de acuerdo en el noviazgo, después del casamiento, va a quedar resuelto. Como que iba a desaparecer. Error. Eso fue un error. Porque somos dos personas distintas, pensamos de manera distinta y es posible que en algunas cosas no estemos totalmente de acuerdo. Entonces es muy probable que ante una pregunta de nuestras esposas respondamos sin querer, sin querer entrar en un conflicto y le digamos lo que tú quieras. Muchas veces usamos esa fórmula para salir del paso. No conocemos la opinión del contrario. Tenemos miedo de no estar de acuerdo. Y queremos evitar el debate por miedo a que siga la discusión. O simplemente es algo que no creemos que sea importante. Lo que tú quieras o haz lo que quieras, significa dos cosas totalmente distintas. Si un hombre se lo dice a su mujer, es como darle la tarjeta de crédito sin límites y dejarla en el mall todo el día. Haz lo que tú quieras. Ahora, si la esposa, si tu esposa te dice haz lo que tú quieras, es un desafío, no es un permiso. Si tu esposa o tu mujer te dice ve, haz lo que quieras, no vayas, es una trampa. No te muevas, no respires, ni siquiera lo intentes, no lo insinúes. Entraste en un campo minado y cualquier movimiento puede que sea el último que hagas en tu vida. Recuerda el hombre, haz lo que tú quieras, no es un permiso, es un desafío. Es lo mismo que cuando tu esposa te dice, ¿qué fue lo que dijiste? No es que no te escuchó. Quieres saber si tenés las agallas para repetírselo de vuelta en la cara. Muchas veces nos pasa lo mismo en nuestro matrimonio. ¿No es cierto? Tenemos que saber cómo comunicarnos de manera efectiva y tratar de ponerlos de acuerdo para tomar las decisiones. Siempre decir nuestra opinión y decir las palabras mágicas. ¿Y tú qué opinas? Ahora, ¿y tú qué opinas, Noel? La dejo hablar, cierro mis oídos y hago lo que a mí se me antoja. Y tú qué opinas, es darle oportunidad a nuestro cónyuge a que se exprese para que juntos podamos tomar las decisiones. Y las decisiones que tomemos, si nos ponemos de acuerdo y tomamos una decisión los dos, si no sale como pensaba, no echarle la culpa. Te lo dije, te lo dije. Si no, asumir la responsabilidad. Porque hemos tomado la decisión los dos juntos. Y como los dos somos una persona, si salió mal y la idea fue de mi esposa, también es culpa mía. Porque los dos somos uno solo. O sea, no se trata de preguntar por cortesía. La decisión que tomemos juntos es importante para nuestro matrimonio. Y dependiendo de la forma que tomemos esas decisiones en nuestro matrimonio, tomará forma y fortaleza. Hay que buscar la forma de tomar decisiones juntos. Por muy claro que tengamos esa idea o la decisión, pedir la opinión al otro. Quizás, al preguntarle, retrase nuestra decisión. Pero tomar en cuenta a la otra persona siempre tendrá más beneficio. Decirlo es fácil. Pero a la hora de ponerlo en práctica, no es tan fácil. El problema es que no siempre tenemos la actitud de dialogar. O sabemos que la otra persona no la tiene. Hay personas que dicen, ¿para qué le voy a preguntar si tú estás? Me va a decir, decide tú. Ya decida directamente sin preguntarle. Durante la vida del matrimonio, mi esposa y yo hemos tomado decisiones juntos. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho. El problema es que no siempre tenemos la oportunidad de esperar el momento adecuado, el momento perfecto para tomar esa decisión. Llegamos cansados del trabajo, no tenemos ganas ahora de ponernos a decidir entre pasta y verdura. O no tenemos ganas de ponernos a decidir si tenemos que comprar una cafetera nueva, de qué color tenemos que pintar la sala. Pero la otra parte, la otra persona, puede que esté igual de cansado que usted, pero hizo el esfuerzo de pensar en todo y está esperando su opinión, con ilusión, ¿no es cierto? Algo de indiferencia o mala actitud la puede lastimar. Cuando alguien nos hace una pregunta, es porque espera una respuesta, o porque necesita nuestro apoyo, o porque quiere sentirse realizada. Si hasta ahora no han hecho esto, hoy es el día de tomar decisiones, de comenzar a hacerlo para poder tener un matrimonio feliz, un matrimonio bendecido. Pero, ¿cómo tomar decisiones sobre nuestra vida juntos? La pareja necesita tomar muchas decisiones en la vida. Algunas decisiones son muy pequeñas y otras muy grandes. Para poder tomar buenas decisiones, debemos primero buscar la dirección de Dios. Si le pedimos a Él que nos ayude, Él lo va a hacer. Buscar el acuerdo con nuestro cónyuge. Digo, buscar el acuerdo y no presionarlo, no chantajearlo. Tenemos que buscar entre los dos, ponernos de acuerdo. Tengan comprensión y paciencia por la forma en que su cónyuge toma decisiones. Hay personas que toman decisiones muy rápido, y hay personas que necesitan tiempo para pensar, para analizar, cuál es la decisión que va a tomar. Cada cónyuge debe tratar de comprender y valorar las prioridades del otro y hablar de esto. Comprometanse con una decisión. Una vez que estén de acuerdo, prepárense para hacerle frente a cualquier problema que pudiera presentarse con esa decisión. Los problemas no quiere decir que fue una mala decisión. Cualquier decisión necesita ser seguida de paciencia y perseverancia. A todo matrimonio en cierto tiempo los ataca la rutina y lo común. Como cónyuge, debemos estar preparados para los cambios necesarios, para la rutina y la costumbre, para que todo eso no destruya el matrimonio, sino que lo fortalezca. El águila es el ave de mayor longeveidad de su especie. Es la que llega a vivir más tiempo. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40, debe tomar una decisión difícil. A los 40 años sus uñas están apretadas y flexibles sin conseguir tomar a sus presas de las cuales se alimentan. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando a su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace ya muy difícil. Entonces el águila solamente tiene dos alternativas. O morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación. Que ese proceso va a durar 150 días. Ese proceso consiste en volar hasta una montaña bien alta y quedarse ahí en un nido cercano al paredón. en donde no tenga la necesidad de volar. Después, al encontrarse en ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la roca hasta que consigue arrancar. Imagínense el proceso doloroso de arrancarse su propio pico. Después de arrancarlo espera el crecimiento de uno nuevo con el que va a desprender una a una sus uñas. El proceso sigue siendo largo y doloroso. Yo cuando me golpeo un dedo hablo más lengua que todos los corintios juntos. Cuando las uñas nuevas empiezan a salir, comienzan a nacer, va a comenzar a desplumar sus viejas plumas. Después de cinco meses sale para el famoso vuelo de renovación que le va a dar 30 años más de vida. Yo no le estoy diciendo que cuando lleguen a los 40 años de casado se rompan la nariz contra una piedra, se arranquen las uñas, se arranquen... No, no, no. Es una comparación. Pero si usted está llegando y ve que se está poniendo muy monótono, que ya no puede hacer las cosas como antes, que ya no puede levantar ese vuelo, tal vez debería pensar en esa renovación que le va a dar 30 años más de vida. En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar ese proceso de renovación para continuar el vuelo de victoria. Debemos dependerlo de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor. Solamente libres del peso del pasado podemos aprovechar el resultado valioso de una renovación y esa renovación siempre nos va a traer una bendición a nuestra vida. La renovación del matrimonio nos ayuda a vivir una gran aventura con nuestro cónyuge. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas veces tenemos que pensar y actuar como el águila. Como les dije, el águila tenía dos opciones, morirse o empezar la renovación. Pero en la vida del águila existen otras opciones. El águila puede saber desde mucho tiempo antes cuando viene una tormenta. ¿Sabían eso? El águila puede olfatear ya el aire enrarecido, la humedad que está cambiando y que viene una tormenta. Y ahí tiene dos opciones. O volar en medio de la tormenta donde el viento puede tirarlo contra una montaña, un árbol, o levantar y volar por arriba de la tormenta. Ya que estamos hablando del águila, debería ser como el águila que cuando viene un problema al matrimonio podamos extender las alas y volar por encima del problema. Abajo estarán los truenos, los relámpagos, el cielo cerrado, la lluvia, pero por arriba está el sol. Por arriba podemos volar seguro. Si queremos un futuro diferente, tendré que cambiar las decisiones que voy a empezar a tomar en el día de hoy. Si tu decisión va en contra de la palabra de Dios, definitivamente no te irá bien. Las bendiciones y las oportunidades del mañana dependerán de las elecciones y las decisiones que tomemos hoy. las malas decisiones pueden llevarte fuera de la voluntad de Dios. Si tomamos malas decisiones, nos pueden llevar fuera de la voluntad de Dios, pero nunca fuera de su alcance. podemos tomar alguna decisión que nos van a llevar fuera de la voluntad de Dios, pero nunca fuera de su alcance. Siempre estamos a un paso de arrepentirnos. Siempre estamos a un paso de empezar a tomar decisiones buenas para que la bendición de Dios nos alcance. en esta noche vamos a me gustaría entregarles una hojita a cada uno de ustedes. No es por pareja, es uno a uno. Y estos son ejemplos de decisiones que podemos tomar. Esta es mi resolución en este año, será dejar ir algunas cosas. Sé que dejando ir esto, mi relación con mi pareja mejorará y esto es lo importante. No quiero retroceder, sino caminar hacia adelante. y alguna de las cosas dejaré ir mi necesidad de tener la razón. Cuando pienso que mi forma de ver las cosas es la única forma. En ese momento prefiero estar conectado que tener la razón. No quiera tener siempre la razón. No quiera tener siempre la razón. Aprenda a decir me equivoqué. Hice malas cosas. Dejaré ir la expectativa de que nuestros planes tendrán de la forma en que pensamos que lo haría. A veces Dios tiene formas diferentes de llevarlos donde Él quiere que estemos. ¿Cuántos de ustedes hicieron planes cuando se casaron de cómo iba a ser su vida? ¿Y al día de hoy sus planes se cumplieron al 100%? ¿Hubo variación? ¿Hubo equivocación? ¿Hubo otras cosas que nosotros tuvimos que ir decidiendo en el camino? dejaré de tratar de adivinar qué significa cuando mi cónyuge hace o dice algo que a mí no me gusta. Por lo general mis suposiciones y sus acciones son parciales y erróneas. Así que en ese momento prefiero preguntarle a qué se refiere. Acuérdense que las mujeres hablan distinto que los hombres. Nosotros los hombres somos más directos. y que cuando mujeres cuando su esposo le hace una pregunta no las está atacando. Usted piensa que está hablando con otra mujer no, está hablando con un hombre. Se llega el hombre a su casa y la mujer preparó una comida y el hombre dice ¿qué es lo que cocinaste? El hombre está haciendo una pregunta no la está atacando. No saque las uñas y empiece a defenderse. claro estuve toda la tarde cocinando para que vengas y me digas ahora que la comida no te gusta ¿no es cierto? Y se ata el delantal. Dice que ahora lo probó y ya me dice que no le gusta. El hombre no le dijo que no le gustaba. Solamente es una simple pregunta. No busque problemas. No busque respuestas elaboradas. Con decir tenía ganas de probar una receta el hombre seguramente contestará con un monosírabo tipo y se va a comer la comida. Se llega a la casa y usted cambió la mesa y la puso en otro lugar y el varón le dice ¿por qué pusiste la mesa ahí? Claro estuve todo el día moviendo muebles tuve que llamar a mi cuñada para que me ayude para que ahora venís vos y me decís que no te gusta dónde está la mesa. El santo varón el pobre cordelito nunca le hizo un complej por la mesa. Solamente le hizo una pregunta ¿por qué ahí? Si usted le dice ¿por qué ahí le da más hora a la plata? ¡Ah! Y problema resuelto. O sea no busque complicarse la vida. Tiene que saber que hombre y mujer somos distintos y no tenemos que adivinar. Si a nosotros muchas veces no entendemos para los hombres no entendemos las directas menos vamos a entender las indirectas. No hay forma de que pesquemos una directa. Eso es típico está la mujer en la casa haciendo los trabajos como siempre y digamos que tiene razón muy ocupada los niños mirando el televisor el padre en Facebook y la madre dice ¿alguien podría ayudarme a poner la mesa? ¿Quién lo hace? Nadie porque en la casa nadie se llama alguien. para el esposo fue un pensamiento así como hace rato que nos salimos a comer afuera o ojalá no nieve dentro de 20 minutos entonces la señora después empieza a servir la ensalada pone todas las cosas y ya como vio que esa indirecta no le llegó a nadie entonces ya empieza a usar las directas claro en esta casa tengo que hacer todo yo nadie me escucha nadie me ayuda los chicos la miran sígueme la televisión el marido la mira no entendiendo por qué está tan molesta y piensa debe estar en esos días así que es que pedí que me ayudaran a poner la mesa y el marido pero me lo hubiese dicho me lo hubiese dicho mujeres mi amor pone la mesa es más sencillo no me expongan la mesa poné la mesa claro tenemos que entender que cuando dice pone la mesa no significa eso poner la mesa es como cuando vos estás mirando el partido ella está cambiando al nene limpiando cocinando y te dice mi amor mirame la comida el hombre sigue mirando su partido mira la comida está ahí la olla sigue el momento pasan 10 minutos sigue ahí y cuando viene la señora la olla hirvió se parramaron los fideos la salsa está pegando ya en el techo y te dice te pedí una cosa y encima lo dice así una sola cosa te dije que miraras la comida yo la miré o sea si estuviese en el ejército le darían una medalla a la obediencia debida ¿qué hizo el caballero? miró la comida ¿sí o no? pero la señora cuando dijo mirá la comida mirá la comida levantate revolvé la olla fíjate si tiene bien sal una vez que esté los fideos apagás apagás el fuego le pones queso los servicios en los platos llevas los platos todo eso estaba encerrado en mirá la comida no es lo que un hombre entiende lo tenemos que saber que no tenemos que adivinar sino ser muy claro dejar de culpar a mi cónduge por cualquier circunstancia externa cuando yo no estoy feliz acepto completa responsabilidad por mis propios estados de ánimo y elecciones si estoy frustrado con algo entonces depende de mí intentar cambiarlo dejar que mis viejas ideas de lo que es el amor yo sabía pensar que el amor estaba constituido por rosas vacaciones exóticas chispas voladoras ahora pienso que el amor está construido más de levantarse en medio de la noche para cargar a un bebé que llora construir una trepadora en el salón esperar despierto a medianoche hasta que regresen los adolescentes a casa llenar las llantas del auto con aire cuando están bajas y estar ahí tanto para risas como para lágrimas día tras día dejar de llevar la cuenta de cuánto doy versus cuánto mi cónyuge me da prefiero dar más y tener una buena relación antes antes de que dar menos o de forma equitativa y creer que solo estamos en una relación de negocio mi esposa no es mi socio mi esposa es mi concho y si los dos somos uno cada uno tiene que dar el cien por ciento si daríamos un cincuenta cincuenta eso es una sociedad no somos uno dejar de lado los roces con mi suegra ya le dije invítale a China un viajecito y se va a invitar invitar los roces la vida es demasiado oculta para dinámicas insignificantes e irritaciones ¿cierto? aprenda yo sé que va a sonar difícil amar a su suegra aprenda a amar a su suegra ahora le estaba dando otra idea pero aprenda a amar a su suegra no hable más de ella es más si usted en mi caso primero me ganó a mi suegra antes que mi esposa porque cuando me gané a mi suegra ya tenía un cúmplice un espía dentro de la casa entonces ya después decía pero ese muchacho te conviene ese muchacho está hecho para vos gánese a su suegra dejaré de ir ideas de otras personas sobre cómo debiera hacer el matrimonio si funciona para vosotros quiere decir que funciona no todas las personas son iguales no todos los matrimonios son iguales no hay un libro de cómo casarse y ser feliz y se casó solamente los cuentos se casaron y fueron felices y comieron perdices solamente los cuentos sucede deje de esperar o dejaré de esperar que mi cónyuge cambie todos tenemos fortalezas y debilidades yo no soy perfecto y yo no espero que mi cónyuge lo sea tenemos que dejar salir de nuestra cabeza la idea de cambiar las mujeres tienen algo de que apenas se casan empiezan a querer cambiar al hombre y están día y noche tratando de cambiarlo cambiarlo y cuando lo logran lo miran a la cara y dicen pero ya no sos como cuando te conocí claro que no cuando lo hiciste cambiando antes era que se yo más cariñoso pero vos me hiciste de esta forma o sea no trate de cambiar a su cónyuge dejaré ir la idea de que la vida debía ser más fácil y cómoda si a usted le gustan las rosas las rosas también tienen esa espina dejaré ir el arrepentimiento los errores son para aprender no para refregársela en la cara aprenderé las lecciones del pasado y seguiré adelante dejaré atrás los límites para nuestro futuro los únicos límites que tenemos son los que nosotros mismos nos ponemos yo puedo hacer algo posible lo imposible que es para nosotros en un segundo dejaré de creer que tengo todas las respuestas a veces simplemente no las sé y en este mundo lleno de profundidad y misterio estoy descubriendo que a veces no saber es un regalo en sí mismo dejaré atrás las quejas hay suficiente negatividad en el mundo sin que yo agregue de mi parte dejaré de creer que debo tener un matrimonio imperfecto igual que todas las cosas hay muchos matrimonios que son mi esposa y yo decimos matrimonios facebook usted ve facebook y son todos ya empanadas de tanta miel que destila eso que mi amor que mi cielo y cuando la ven en el supermercado dale vení para acá empujar carro dejaré atrás mis preocupaciones por el futuro y en lugar de eso me aferraré a mis rezos a mi apreciación por el presente dejaré ir la apatía la preocupación a veces duele pero duele más ignorar los problemas que hay a nuestro alrededor dejaré atrás la idea de que siempre tendré tiempo en su lugar me enfocaré en apreciar la vida y el matrimonio que tengo ahora esas son algunas de las cosas que si ustedes quieren pueden empezar a practicar a tomar esas decisiones vale la pena luchar por lo que vale la pena tener siempre cerramos las charlas con vale la pena luchar por lo que vale la pena tener quiero hacer una pregunta vale la pena luchar por el matrimonio vale la pena luchar por su cónyuge por su esposa por su esposo vale la pena entonces luche por su esposo por su esposa vale la pena tener una familia luche por esa familia vale la pena tener un hogar que sea de ejemplo luche por ese hogar que sea de ejemplo no todo el matrimonio es soleado pero dos personas pueden compartir un paraguas si están bien juntos que Dios los continúe bendiciendo gracias aplausos Gracias. Gracias.